buenos días buenas tardes buenas noches yo me llamo ricardo canary lotus en instagram revelry facebook y youtube y les deseo la bienvenida a este episodio número no me acuerdo cuál de mi podcast creativo el nivel canario para las personas que me descubren este es un podcast dedicado a todo lo que es manualidades con hilos principalmente tejido y costura y para las personas que regresan pues muchas gracias por su fidelidad y mil disculpas por el tiempo entre los dos últimos episodios este y el precedente lo que pasó es que tenía mucho trabajo tuve que hacer un viaje profesional a un lugar bastante lejano con preparaciones muy importantes el lugar en cuestión está 32 horas y media de vuelo les dejo imaginar en dónde está porque les voy a presentar algunas cosas justamente de ese viaje así que suspenso y fuera del trabajo pues mi hijo entre jugar y tejer prefiero jugar conmigo y en total que no he tenido mucho tiempo para tejer y una vez que mi hijo ya está dormido pues francamente ya no tengo ninguna energía para hacer otra cosa que ponerme en modo zombi en frente de una serie o quizás un libro y total que bueno eso fue que no he tenido mucha producción y aparte de no tener mucha protección tampoco he tenido mucho tiempo para filmar los episodios total que cada vez que podía tal vez si no era el episodio pues siempre digo ay no al rato porque estoy cansado y al rato porque estoy cansado y al final de cuentas el episodio nunca lo filme entonces estoy aprovechando que mi hijo no está en la casa porque está con sus abuelitos para firmar este episodio y poder poder continuar mi podcast en este episodio que les voy a hacer les voy a hablar les voy a hablar de algunas compras que he hecho principalmente no solamente las que compré en el lugar donde fui las otras compras no les voy a hablar de ellas porque serían mucho durará mucho tiempo ayer filmé el episodio francés y creo que va a durar todavía no lo editado pero creo que va a durar con algo como una hora y media un poco más entonces prefiero evitar presentar muchas cosas de lana y hablarles principalmente de los proyectos afuera de eso les voy a hablar de en la parte blablam les voy a hablar de dos series francesas que he encontrado en netflix que están bastante buenas y que tienen el mérito de ser producciones francesas que me gustan por lo general a mí lo que es cine francés o televisión francesa no 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 va de retro satanás no me gusta porque tienden a ser aburridas y lo que pasó con estas dos es que por una vez no me han aburrido y entonces las encuentro dignas de interés así que les propongo entonces de hablar un poquito de esas dos series sin más tardar les propongo que pasemos a la primera sección que concierne que concierne perdón a la discusión bla bla hasta dentro de unos segundos en la sección bla bla y anuncios esta vez les voy a hablar de dos cosas la primera es el cal sus ultimate custom party y la segunda es el cal alone no more antes de hablar de esas dos cosas les voy vamos a hacer un punto referente a mi filosofía de organización de los tejejuntos porque hubo algunos comentarios que recibí que sea por mensaje privado o directamente en youtube o creo que también en ravelry en donde había personas que me dijeron que no participarían en particular a sus últimas que son para ti porque el designer alrededor del cual el tejejuntos estaba organizado no es posar a esa blanca obviamente eso no me no me gustó mucho porque mi filosofía de organización del cal es de nunca pedir sponsors yo cuando cuando organizó un tejejunto lo organizó la organización que yo les propongo no tiene en cuenta que haya sponsoring de alguna manera y de alguien que en particular si hay sponsors en un momento dado los premios que proponen los sponsors siempre son adicionales a los que yo ya lo que yo ya había propuesto porque porque los sponsors que puedo tener son por lo general o designers y yo por conocer bastantes personas que viven de esas actividades me parece que pedirles un esfuerzo suplementario a esponsorizando cales es éticamente me molesta los indianyers para empezar es un trabajo bastante físico que además puede tener riesgos para la salud porque los polvos que fallos los productos que utilizan son tampoco no son muy bien que digamos para las para la salud y en particular para el sistema respiratorio es un trabajo que puede ser ingrato porque a veces las lanas no se ven o las cosas no salen como uno prevé y al final es un cierto dinero que se invirtió y que al final no aporta frutos y pedirles que hagan ese esfuerzo pues no además yo estimo que lo que uno paga para por lanas pintadas a la mano es totalmente justificado hay algunas personas algunos indianyers que obviamente sobrepasan lo que normalmente deberían pedir no citaré nombres para no poner cosas en evidencia pero por lo menos los que yo las lanas que yo utilizo por lo general yo estimo que el precio es totalmente justificado y pedirles que hagan un esfuerzo suplementario no me no encuentro justificación alguna en cuanto a los designers es la el debate es aún más desequilibrado es decir que ahí no solamente no encuentro eso justificado sino que además lo encuentro en justo porque porque las personas que viven del design de tejido hay que saberlo es un dominio muy difícil en donde poca gente es capaz de generar suficientes entradas de dinero para vivir exclusivamente de esa actividad y las personas que logran hacerlo no ganan mucho cuando digo no ganan mucho es aquí por ejemplo en francia las personas que yo conozco que viven de eso apenas logran tener el salario mínimo y eso depende de los meses vamos a pedirles un esfuerzo suplementario además de todo el trabajo que hicieron para que nosotros podamos tener el patrón me parece totalmente injusto no es normal y yo jamás pediré que que hagan ese tipo de sponsoring si obviamente el designer se propone es de sponsorizar algo o no lo no le voy a decir que no es lógico pero hay que saberlo yo nunca lo pediré la demanda no no nunca vendrá de mí porque no me parece justificable ni tampoco ético entonces bueno yo espero que entiendan más o menos como yo funcionó y que si alguna vez propongo otro cal alrededor de un designer en particular pues sepan que no es en primera no es remunerado yo les hablo de lanas les hablo de diseños que a mí me gustan porque a mí me gustan y en ningún momento recibo una remuneración alguna que sea en lana o en patrones o en lo que sea si algún momento me hacen regalos o cosas por el estilo es porque por lo general compro suficientes cosas como para tener carta de fidelidad pero si no fuera de eso no nada entonces calmados con este tipo de comentarios espero que cuando yo les proponga este tipo de cosas pues lo vean más como una oportunidad de conocer el trabajo de una persona que no conoce si pasamos a los dos sujetos que yo quería los dos sujetos que yo los que yo quería hablarles era el primero es el teje juntos sus últimas que hasta un party en donde justamente tenemos que tejer patrones de la designer que se llama susan somers sos unites en instagram y sosu en ravelry el cal tenía que durar durante todo el invierno el invierno obviamente terminando el 21 de marzo es decir hace un poco más de un mes y medio como les dije en instagram perdón por las personas que no estuvieron al corriente en ravelry porque nunca me cuesta mucho trabajo ir a ravelry para para ponerlos pues es más para poner las informaciones es más fácil para mí hacerlo en instagram el cal fue prolongado y lo prolongaré hasta final de mes de mayo lo que dará un cal de seis meses que es suficientemente largo para que ustedes tengan y puedan tener tiempo de terminar sus proyectos los premios siguen igual no hay ningún cambio lo único que cambia es la fecha de fin de la del cal el segundo cal que organizó que se llama alone no more ese cal tenía por objetivo de utilizar los restos de lana que nos quedan y desafortunadamente ese cal irá hasta el mes de mayo y contrariamente a lo que yo había dicho que tenía que ir hasta el mes de diciembre en un mes de mayo hago el sorteo y el cal será terminado no no puedo no tengo tiempo realmente para animar un cal de ese tipo de con ese tipo de mecánica entonces prefiero cortarlo ahora habrá un sorteo único y intentaré poner cosas para que había haya más ganantes que lo que yo había inicialmente previsto pero bueno mil disculpas pero últimamente no tengo el tiempo de organizar ese tipo de acciones a menos que haya alguien que una o dos personas que decidan ayudarme en cadena de en cuyo caso podría tal vez a continuar el cal pero de otra manera me será imposible bueno espero que con estas no si última cosa que les puedo decir en anuncios es un poco un poco lo que les decía durante la introducción como últimamente me ha costado mucho trabajo avanzar en mis proyectos además hay algunos que son secretos que no les puedo enseñar pues lo que voy a hacer es que el podcast no será seguramente no será mensual como antes lo hacía yo intentaré hacerlo mensual pero si no puedo pues mil disculpas yo intentaré regresar lo más seguido posible espero entiendan que mi vida es un poco ocupada en este momento entonces bueno yo intentaré hacer lo máximo para regresar lo más pronto posible sin más tardar les propongo que pasemos a la parte proyectos terminados para hacer un podcast relativamente corto en vez de lo que hice en el podcast de francés que dura mucho mucho tiempo bueno esta vez en proyectos terminados los voy a presentar dos proyectos el primero es un proyecto del que ya les había hablado en el último podcast y es un proyecto que yo inicié dentro del cal sus últimas gracias con party entonces es un modelo de susan somers y el modelo en cuestión se llama y rock es un chal que yo ya empezado en el mes de diciembre y que en el mes de enero tuve que poner en pausa porque a un momento dado me faltaba lana lo que pasó es que yo vi las secciones y dije no con más o menos 70% de la lana en cuestión del hilo en cuestión me va a ser suficiente para que haga la sección donde está el color no va a haber ningún problema resultó que llegando a la mitad de la sección en cuestión me faltaba lana entonces tuve que ponerlo en pausa y tuve la ocasión afortunadamente de poder ser tester en una cosa para uno de los patrones de esos unites que es un chal en un brush bueno más bien una bufanda en brush y total que aún cuando tuve la lana un poco antes pues me pasé más tiempo en terminar el test que en hacer ese chal y entonces no pude terminarlo para el último episodio desde la última vez obviamente pude terminarlo y estuvo muy bien porque lo que sucedió es que una vez que el chal lo terminé pues fue casi el chal exclusivo del invierno lo utilicé creo que dos meses dos meses y medio todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo porque es un chal bastante grande muy acolchonadito y que calienta mucho entonces les voy a hablar les voy a presentar mi chal es muy grandota entonces a ver cómo como sale la toma porque me costó trabajo enseñarlo ayer bueno como lo ven está bastante grande es un chal como yo les estaba diciendo que es bastante acolchonadito y que protege muy bien del frío bueno aquí me lo puse de una manera un poco extraña pero bueno lo único que tiene de malo es las pampillas estas pampillas lo que pasa es que bueno no sé si dice pampillas en inglés se dice tassels en francés se dice pampilla supongo que en español debe ser igual ninguno no me pregunten eso es ahora que ahora sí no sé es lo único malo de este chal es las los tassels no que no me gusten al contrario creo que este chal es el único lugar en donde yo he visto tassels que funcionan correctamente con el design pero el problema de los tassels es que cuando uno se lo pone se pone el chal por ejemplo si me lo pongo así el tassel está justo detrás de mi espalda y cuando se sienta uno pues tiene el tassel en medio de la espalda y puede molestar pero fuera de eso el chal me gusta mucho cada que hace frío me lo pongo o sea es el chal creo que más calientito que tengo y pues es un chal como todo el trabajo de Sosu muy gráfico muy que luce muy bien o sea que mete muy bien en valor los colores el chal lo hice con lanas de una amiga que es Indie Dyer que se llama cuya marca se llama Imogen Big Bad Jones ella lo que hace es un teñir con colorantes eco responsables entonces lo que ella teña no es o no es no es tintura natural pero es este colorantes eco responsables es decir que no son nocivos para el medio ambiente y entonces yo quería poner un poco en valor su trabajo la primera lana es una lana en single su base fluffy singles que se llama vortex es un gris acero bastante bonito la segunda lana que es la que me faltó lana a mitad de la sección es esta lana azul que se llama iceberg en su base mellow la base mellow es una base de merino de las islas malvinas creo que se dice malvin no se como se dice en español si cambia yo les diré pero bueno es un merino un poco especial la característica principal de esta lana es que es aun cuando es una fingering uno cuando la ve diría que es una deca tal vez en algunos casos hasta una worsted pero es bien una fingering y tiene la ventaja de justamente poderse adaptar como deca como worsted en algunos casos y también poder ser utilizada como fingering entonces es una lana muy redonda muy con una definición de punto bastante bonita y que a mi me gusta mucho porque es una de las lanas en las que yo puedo tejer durante no se 10 horas de seguido y nunca me va a lastimar la mano y lo que pasa es que yo cuando yo tejo yo tejo en método continental no se si si aquí tengo un pedazo de lana ah taratara 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 ah cuando yo tejo en método continental yo hago esto esta es la posición de base de no veo nada esta es la posición de base del método continental osea agarro se doy vuelta y el hilo pasa asi entonces el hilo desliza correctamente lo que pasa es que yo para ajustar la tensión lo que hago es esto entonces ven ven como como convierto mi dedo en una salchicha pues lo que pasa es que la tensión a veces la lo tenso tanto que mi dedo empieza como si fuera una como se dice una sierra y entonces a un momento dado hasta hasta como cortadas puedo tener aquí y algunas lanas en particular lanas un poco rústicas me pueden lastimar muy feo la mano la lana en cuestión la la melo de Imogen Big Bad Jones nunca me lastima la mano y es una lana que me gusta mucho justamente por eso además de que es una lana muy acolchonadita y con colores muy bonitos el tercer color es un violeta que se llama hit the road jack que es un color que a mi me gusta mucho y que cada vez que lo veo termino comprando una una madeja y lo peor del asunto es que compro la madeja diciéndome que es un color que no tenía y al final de cuenta ya lo tenía y total que tengo el mismo color como en siete bases diferentes y el cuarto color es un salmón no, un coral no, no es salmón pero bueno, no sé salmón o coral que se llama MUVA no que también es en la base melo este en la base melo es la de la que me gusta mucho la de merino melvina y esta es una base hilo para calcetines este veinticinco por ciento nylon veinticinco por ciento merinos ah y bueno total que en cuanto a las cantidades bueno el gris me lo gasté todo todito todito ah lo único que me que me quedó fue para hacer una parte de este de este tassel pero fuera de eso me gasté cien por ciento de la madeja el azul me gasté ah bueno sabiendo que me quedaba un poco menos de la un poco más de la mitad del otro y que al final me faltaba bastante ah pues me gasté en total si hubiera tenido una madeja entera me gasté noventa por ciento de la madeja el ah la violeta me gasté también noventa por ciento de la madeja y la ah coral me la gasté entero me la gasté enterita ah sobre todo porque los tassels utilizan mucha mucha chal que puedo decirles además del chal aparte de que me gusta mucho es un chal que se puede es bastante relajante porque son secciones ah o sea siempre es la misma cosa se repite se repite de hecho si ustedes quieren ponerle diez once doce colores pueden ustedes hacerlo obviamente terminarían con no con un chal sino más bien con una cobija pero bueno ah y son secciones que son muy fáciles muy relajantes en realidad uno lo toma y es este casi casi que automatismos ah lo único que sí ah cambia un poquito o sea que les dará un poco de tal vez de dificultad sería esta parte estas partes el chal es una 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 intersección de secciones en en este en brioche y de secciones en punto punto bobo ah lo que pasa es que eh social needs es muy fanática de lo que mucha gente llaman punto bobo a brioche que es este en donde ustedes pueden ver que hay ah es un punto bobo pero con dos colores diferentes eh concretamente como se hace es eh un rango con un color y otro rango con el otro color simplemente que eh la dificultad de donde viene es que cuando ustedes están haciendo brioche el eh el rango derecho el rango de ida es este puras este con el color principal es eh eh puras este este mallas al derecho con el color secundario es mallas al revés y luego cuando uno llega a esta sección lo que obviamente todas las mallas tienen que ser al derecho pero como cuando uno está utilizando el color secundario hizo hizo este se hicieron mallas al revés siempre a veces tiende uno a hacer mallas al revés también entonces en vez de hacer punto punto bobo terminan haciendo jersey pero bueno fuera de esa dificultad no hay ninguna es un chal muy fácil si ustedes quieren iniciarse la brioche este puede ser una buena alternativa sobre todo porque es un chal en donde ustedes van a ver eh aumentaciones y disminuciones eh no disminuciones no aumentaciones únicamente eh no silla de disminución silla de disminución eh perdón estoy hablando francés así también hay disminuciones pero ustedes pueden ver eh o sea es una manera fácil de aprender a hacer brioche entonces les les si quieren animarse o que quieren aprender brioche pueden pueden ver este este tipo de chal y de manera general Sosu propone eh tutoriales en su canal youtube que están muy bien y de hecho fueron con ellos con los que eh yo aprendí a hacer las disminuciones y las aumentaciones en brioche eh entonces bueno un chal grandote eh con un poquito menos de 1500 metros de hilo creo que son 1490 y tantos o 97 98 algo por el estilo eh chal que me gusta mucho y que yo les recomiendo eh que tejan si ustedes quieren tener algo muy grandote para cubrirse en el invierno o en temporada a media temporada entonces este fue el chal urock el segundo chal eh que les quería presentar es este que es el chal eh flamingo flavor que también es un chal de susan somers eh 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 este chal por qué hice este chal eh eh yo eh conocí a susan somers gracias al modelo de urock pero eh siempre ha habido un modelo que me gusta mucho que se llama eh mister issue road que susan somers hizo para un misterical que organizó creo que hace dos o tres años en este chal hay una sección con estos triángulos y yo de hecho tengo los dos patrón tengo tengo también ese patrón que yo quería hacerlo desde hace mucho tiempo pero resulta que eh se me ocurrió ver eh leer el patrón entero y vi la construcción y hubo ciertas cosas en la construcción que no me gustaron entonces eh dije bueno voy a ver cuál el otro patrón que tienen los triángulos que es este que se llama flamingo flavor para ver si me gusta más y eh la construcción me convenía más lo que no me gustaba de la mister issue road es que eh a un momento dado eh uno tiene que hacer una banda de eh jersey que va que es larga 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 como el brazo y no es no es juego es realmente larga como mi brazo eh y bueno me no me entusiasmaba mucho y aparte de eso un momento dado también uno tiene que eh eh a recuperar todas las mallas de esas de esa mano bueno en total que no había muchas cosas que me gustaban en la construcción y dije no bueno pues voy a hacer el otro y bueno termina haciendo este este lo hice con lanas de Imogen donc la la verde verde pino que ven aquí que no se ve muy bien eh esta verde pino esa es una lana de Imogen la esta verde un poco fosforescente es una lana de otra a teñidora francesa que se llama Cecile su marca se llama la Fefila eh como de costumbre pondré todos los enlaces para las boutiques y donde pueden encontrar este tipo de lanas en la barra de descripción y eh utilicé eh esta lana que es una lana de Hedgehog Fibers eh no me acuerdo de los nombres porque eh ni ni tiempo me ha dado de meterlo en Ravelry entonces este no puedo decirle los nombres exactamente eh esta roja es un resto que tenía de otra lana de Imogen y esta rosa es un resto de una lana que se llama En boîte avec Virginie que es una lana de Bibounet ah l'élène de Bibounet eh desafortunadamente Bibounet ya no tiñe lana entonces en pocas eh bueno ya no tiñe lana de manera comercial lo sigue tiñendo pero solamente para ello para amigos pero es una lana que me gusta mucho porque este color rosa es un poco como mi neutro aunque no tenga nada de neutro pero bueno eh en cuanto a cantidades de lana utilizadas eh utilicé más o menos 70% de cano no 80% de esta y eh 80% de la verde pino y 70% de la de la verde fosforescente ah hubiese podido continuar esta sección para utilizar un poco más las lanas pero no lo hice ¿por qué? porque cuando ustedes tienen un chal ah lo que tienen que ver es que si hay secciones que se pueden repetir o que pueden continuar su chal para utilizar toda su lana tengan cuidado con las proporciones que pueden que pueden provocar o generalmente cuando un designer decide cortar una sección a un momento dado es por dos razones la primera es porque eh en cuanto a ritmo ah cambiar de punto ah es pertinente en el momento en donde decide cortar la sección entonces es más bien para darle ritmo al tejido pero en cuanto es eh una sección al final del chal por lo general no es porque eh eh cambiar de ritmo sino porque una de dos o la sección comienza a ser un poco tediosa o y es generalmente el caso porque tiene que tener una cierta a un cierto equilibrio entre las secciones entonces en este chal si yo hubiese continuado la sección de abajo el equilibrio hubiera si hubiera si hubiera no hubiera estado tan equilibrado y entonces el visualmente no sería tan bonito entonces yo no continué la sección creo que nada más le aumente un 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 envuelta dos rangos de de brioche y fue todo lo que le hice pero no lo aumente más porque después ya no quedaba bonito eh otra cosa que puedo decirles yo modifique el patrón un poco porque lo que ella proponía era ah de hacer el licor que que está alrededor de todo el chal al final el chal para que ustedes lo sepan empieza aquí uno teje toda la parte de los triángulos y entonces termina uno aquí lo que ella propone es dejar toda esta parte en stand by o sea poner las las mallas aparte y luego venir recuperar perdón venir recuperar todas las mallas aquí para hacer la sección de las las secciones de punto bobo y punto punto de arroz ah y entonces lo que hace es que teje todo teje todo teje todo teje todo teje todo y una vez que se termina el chal entonces hace el licor todo alrededor viene recuperar las mallas que había uno dejado en stand by y termina entonces de hacer el licor aquí yo no lo hice así yo lo que hice fue una vez que termine mi triángulo hice el licor desde aquí hasta acá recuperé todas las mallas del triángulo en la parte baja para poder hacer la parte punto bobo y integré el licor dentro de la de lo que estaba tejiendo entonces cuando yo llegué al final pues ya nada más me quedaba la el rabat el este cast off en el licor en vez de tener que hacer todo el contorno del chal porque ya lo hizo lo supongo que lo que ya no quería es tener este tipo de defecto que obviamente uno obtiene cuando hace una hay con poco a poquito lo que ya quería era tener una y corre este pues se integra fue constante como lo puede tener aquí pero a mí no me molesta tener este tipo de icon al contrario me gusta más entonces decidí integrarlo y además eso me evitó tener que recuperar quién sabe cuántas mallas para terminar el licor entonces bueno esa fue mi única modificación otra vez como yo estaba diciendo Sosunits es un poco su marca de fábrica es este punto bobo en punto bobo de brioche que permite entonces pasar de una sección de brioche a una sección de punto bobo y luego otra vez una sección de brioche contrariamente al otro donde no hay muchas formas de equivocarse en esta hay bastantes formas de equivocarse porque como las secciones de punto de brioche son muy cortas entonces los errores en la parte de punto bobo pueden ser bastante seguidos de hecho en mi chal hay tres o cuatro errores uno no se da cuenta rápidamente si no sabe tejer los que saben tejer si empiezan a ver los puntos pueden identificar rápidamente dónde están los errores pero bueno yo hice este tejido en el avión así que no tenía ganas de deshacerlo entonces bueno el chal es bastante cómodo un poco pequeño a mi gusto pero tiene la ventaja de ser de ese tipo de chales que que pues uno no se no se pregunta cómo me lo voy a meter porque éste no como me lo voy a poner porque la forma que tiene nada más permite ponérselo de una manera y es esta entonces no hay es o esta manera o esta manera no sé si encuentran o alguna persona encuentra otra manera pero a mí es la única manera que me funciona con este tipo de chal entonces está muy bien porque es un chal ligero que he podido utilizar últimamente está haciendo un poco frío entonces utilizando así el chal pues todo está muy bien y además es un chal que yo seguramente mi mujer va a utilizar porque últimamente le ha dado por comenzar a utilizar mis chales entonces seguramente este le va a gustar porque no está muy grande y como mis chales muy grandes de ese ya no se los pone porque justamente es demasiado grande para ella entonces ese tipo de chal está muy bien no tengo más proyectos terminados así que les propongo entonces de pasar a la parte proyectos en curso en donde les mostraré únicamente dos proyectos porque en este momento no tengo muchas cosas en mis agujas hasta dentro de unos segundos bueno esta vez en proyectos en curso tengo dos proyectos que puedo enseñarles los dos son proyectos que hice para mi hijo que estoy haciendo para mi hijo el primero es una adaptación de un suéter de Stephen West creo que se llama bubble sweater si ustedes se acuerdan cuando yo les enseñé el chal texture time del misterical de Stephen West este año es un chal en donde al final hay una sección con un punto que se llama creo que se llama bubble point o bubble stitch o algo por el estilo en ese punto lo que hizo Stephen West hoy les pongo una foto es que creo un modelo de suéter utilizando ese punto a mí ese punto me gustó bastante pero un suéter entero con ese tenía dudas de lo que iba a dar entonces lo que yo hice es que probé lo que daba ese punto haciendo un suéter que hice un suéter para mi hijo el suéter el suéter yo lo hice sin sin haber comparado el patrón de Stephen West entonces es una copia billy corriente pero al ojo obviamente hay algunos errores de diseño en particular el cuello yo lo que quería hacer era un cuello un poco cochonadito entonces hice un cuello con con doblez el doblado entonces es un poco grosero pero bueno para mi hijo está muy bien porque es muy grandote entonces la cabeza pasa sin ningún problema lo que no me gustó de este punto es que la parte aquí hace como si fuera una armadura o como escallas escallas de pescado de reptil y bueno no me gustó tal que al final de cuentas no me haré un suéter con este punto porque no o sea no creo que me guste o tal vez sea por la lana que utilicé que es una lana de tipo aran entonces es bastante espesa no sé lo que sí es que voy a terminarle este suéter a mi hijo y seguramente voy a tener que estirarlo un poco más porque creo que lo hice un poco corto pero bueno para un suéter que hice sin nada o sea nada más lo único que hice es agarrar el punto y lo hice con inspiración obviamente Stephen West pues francamente no está quedando mal y pues ya nada más me faltan las mangas que obviamente dejé al último momento y que no he tocado desde hace 20 mil años pero terminaré seguramente dentro de esta semana para que mi hijo tenga un nuevo suéter y este lo estoy haciendo con lana de Katia que es Katia Merino Aran que es una lana que yo había utilizado para hacer un chaleco que utiliza mucho de hecho y bueno la lana está muy bien es una de las lanas industriales que me gusta más porque es bastante agradable trabajar no cuesta muy caro y los colores son bonitos y en cuanto a calidad pues Katia es una muy buena calidad hay mucha gente que le gusta más la lana drops a mi la lana drops no me gusta porque yo encuentro que la calidad de la lana es bastante mala entonces prefiero le pagar un poco más por la por la cosa esto por la Katia y al final de cuentas creo que la calidad se paga el segundo proyecto que puedo enseñarles es este que es un suéter este suéter es muy especial porque es un suéter que yo tejí para mi hijo y este suéter lo he tejido únicamente en la maternidad entonces este suéter este suéter es el resultado de todo el tiempo que mi mujer estuvo en trabajo de parto como el parto terminó antes de que terminara la manga pues no terminó la manga inicialmente yo quería hacerlo para el cumpleaños de mi hijo pues pensando medio torpemente que al año iba a ser este iba a estar más o menos de este tamaño yo tomé una medida no se donde porque a veces es un suéter improvisado o sea no hay patrón no hay nada y resulta que yo creo que en vista de cómo está creciendo mi hijo lo tengo que terminar rápidamente si no lo voy a poder utilizar el patrón pues no como le estaba diciendo no hay la única particularidad de este suéter que es un reglan fácil es este el cuello si lo pueden ver o sea ven el cuello y ven la abajo como están la la el elástico el elástico de arriba no es normal otra vez porque hice un dobladillo en el en el cuello entonces está es doble entonces está más acolchonadito esa a mí me gusta mucho ese tipo de 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 detalle obviamente en el otro pulque en el otro suéter que les enseñé no funciona porque la lana es muy espesa pero en este funciona bien porque es lana de tipo fingering este lo estoy tejiendo con lana Katia Merino baby que también es otra de las lanas que me gusta mucho utilizar y son en realidad restos de lanas que ya había utilizado antes entonces bueno aquí está este suéter que también terminaré dentro de poquito porque nada más le falta una manga tengo otros proyectos que no puedo enseñarles porque porque son secretos y bueno espero poder terminarlo suficientemente rápido como para poder presentárselos pero tal vez no pueda presentárselos durante los próximos tres o cuatro meses no tengo más que presentarles en los proyectos terminados así que les propongo que pasemos a la parte stash en donde les presentaré mis compras de mi viaje profesional y un regalo que recibí en un swap un intercambio que se llamaba el intercambio de los geeks creativos organizado por otra podcaster que se llama Lorena y su podcast se llama Le Journal de la Lu entonces bueno les presentaré eso y les propongo que veamos eso dentro de unos segundos bueno esta vez en la parte stash como yo les había dicho no les presentaré todas las compras que he hecho desde hace tres meses porque nos pasaríamos horas hablando nada más de mis compras lo que les voy a presentar es únicamente las compras que hice durante mi viaje profesional y para las personas que estaban preguntando a dónde pude ir que esté a 32 horas y media de vuelo de Francia pues la respuesta es Nueva Zelanda para ser más preciso en la ciudad de Wellington que es la capital bueno yo les había dicho yo tengo que ir yo cambié el trabajo hace poco y durante dentro de las obligaciones que tengo en mi nuevo trabajo es ir a Nueva Zelanda bastante seguido por lo menos dos o tal vez tres veces al año entonces hice mi primer viaje para allá y resulta que yo sabía que aparte de ser un lugar donde hay muy bonitos paisajes para las personas que no lo sepan el señor de los anillos lo hicieron en Nueva Zelanda bueno lo filmaron en Nueva Zelanda resulta que además de eso hay una... hay muchas ovejas entonces yo me dije que había forma de encontrar tal vez tendría la ocasión de encontrar tiendas de lana interesantes entonces estuve buscando y resulta que hablando con... creo que fue en el chat de Trellis cuando estaba haciendo... estaba hablando por Instagram estaba haciendo un live hubo una persona que dijo... cosa de esto... saludos desde Nueva Zelanda y entonces dije oye este... yo voy a Nueva Zelanda y a traer poquito es que me puedes pues te dar recomendaciones para tiendas de lana y pues resulta que me dio buenas recomendaciones y me recomendó una tienda que se llama Oland Yard Road Company en donde yo pude ir a comprar algunas lanas ahorita les pongo un video de la boutique y resulta que la... la boutique en cuestión está un poco en las afueras de Wellington cerca del aeropuerto entonces yo dije pues voy a ir seguramente a ver transportes públicos que vayan hasta allá y efectivamente había un autobús autobús que nunca jamás pude encontrar porque... porque soy yo yo soy malísimo en lo que es organización entonces aunque me den un mapa me pierdo o sea si... si mi departamento fuera un poco más grande seguramente me pierdo en mi departamento bueno total que... nunca encontré el autobús y entonces decidí ir para allá en taxi y la particularidad de los taxis en Nueva Zelanda es que todos los taxis aceptan la tarjeta de crédito el único problema es que yo muy inocentemente dije ah pues como acepto la tarjeta de crédito no preveo sacar este... este dinero en... en especies y entonces este... me voy tranquilamente el taxi llegamos... llegamos al lugar en cuestión y en el momento de sacar la... la factura doy mi tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito no pasa en ese momento fue pánico total y dije yuchas yo ahora que hago ah... y pues no... no tengo dinero entonces ya no pues no hay problema nos fuimos a dar una vuelta hasta encontrar un cajero el cajero saco... saco dinero le... nos regalamos de regreso al lugar donde está la tienda de lana le pago al taxi y... muy felizmente desciende desde abajo y... me voy a comprar mi lana todo está muy bien compro la lana encuentro cosas interesantes y... eh... le pregunto a... Tash que es la... propietaria de la... boutique eh... como puedo hacer para regresarme a... a Wellington a la ciudad de Wellington y... más específicamente como puedo hacerle para ir al parque zoológico me dice que... tengo que tomar el autobús creo que era el número 5 o el número 3 no me acuerdo con los dos me da las instrucciones y me dice que lo único que tengo que hacer es caminar al borde del mar y a un momento dado en donde hay una... cierto... cruce tengo que darme la vuelta a la izquierda y ahí voy a ver la estación del autobús el único problema es que... Wellington es una ciudad en donde hay mucho 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 viento cuando digo mucho viento es que cuando uno va cerca del mar por lo general son vientos de 40 a 45 kilómetros por hora y la playa en donde yo estaba había... es una playa que utilizan para hacer kitesurf entonces... muy playa muy ventosa aparte de eso ese día estaba siendo horrible entonces estaba lloviendo obviamente yo me... me salí de la tienda me puse a caminar y... el viento era muy importante tan tan importante estaba el viento y con la lluvia que me estaba costando trabajo caminar entonces dije no me voy a poner en otro... me voy a ir más dentro de los edificios así... no me voy a... a exponer tanto al viento y además me podía enfermar porque no tenía muy... no estaba muy abrigado entonces dije no me voy así y voy a encontrar la... la estación del autobús lo único que no contaba era que... yo soy yo y entonces me perdí y... dije chín ¿y ahora dónde estoy? y no sabía ni cómo regresarme a la tienda de lana bueno... dijo no tranquilo saco mi teléfono voy a pedir que venga un Uber y todo está muy bien empiezo a utilizar el... el roaming del... del teléfono y... y al cabo de... como 30 segundos recibo un SMS que me dice... eh... que me dice... usted ha sobrepasado la consumación de 50 euros en este... en internet a la internacional eh... su acceso a internet está cortado ahí ya... no tengo internet no sé dónde estoy no sé ni cómo regresarme a la tienda de lana está lloviando feo entonces me dije... bucha no... cómo voy a hacer... afortunadamente hubo un taxi que pasó en ese momento y entonces dije... no pues voy a... voy a regresarme al hotel y... y bueno... ya estamos... me calmo ya... pero resultó... no pues estamos muy cerca y además ya dejó de llover entonces me voy a ir al... este... al parque zoológico pues voy al parque zoológico muy tranquilamente me dejan en el parque zoológico y... eh... yo empiezo a pasarme en el parque zoológico donde veo... animales que no conocía eh... entre otros pude ver un kiwi kiwi que... eh... es un animal nocturno entonces es una pieza oscura no puedo darles fotos de esa foto nada y... eh... resulta que hay una sección del parque en donde son los animales eh... vecinos... eh... es decir... animales de australia y es que hay que saber que... la gran parte de los animales que ustedes podrían tal vez decir que pueden vivir en australia pues no son australianos por ejemplo... en australia... eh... no son de nueva zelandia perdón... eh... por ejemplo en nueva zelandia no hay koalas no hay canguros eh... eh... y... en manera... y tampoco... en manera general muchos de los animales que ustedes pueden hacer pues son animales que... fueron importados en nueva zelandia o... eh... o no... no más no viven ahí eh... y eso es un problema en realidad porque los... los animales que ustedes tal vez sepan que viven en nueva zelandia es por lo general son animales que fueron importados por el hombre y que provocan muchos problemas ecológicos principalmente... eh... 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 se ponen por las manos pero... eh... voy a ver cómo se dice... eh... 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 digamos que no había... no había predadores no había depredadores este... los pájaros, muchos pájaros no vuelan entonces... eh... destruyen los nidos y pues obviamente hay pájaros que están casi en peligro de extinción por culpa de las arihuellas y... eh... ¿por qué estaba diciendo eso? Ah... sí porque... eh... había una parte donde estaban los animales de Australia entonces en esa parte hay bastantes animales dentro de los cuales hay ciertos que están en libertad de los que están en libertad hay canguros y un emu un emu para las personas que no sepan es como un ñandú que es como un avestruz nada más que con una como con una como con no sé cómo se diga como con una cresta, pero no es una cresta es como los aretes que tienen los pollos pero de color como que verdecito, azulcito así es el emu, les pongo una foto y resulta que ese animal está en libertad yo entonces estoy caminando muy tranquilamente con mis lanas, viendo todos los animales y el emu no me inspiraba mucha confianza porque es un animal bastante grandote y yo sé que los animales, los pájaros de gran talla por lo general son bastante agresivos entonces decido alejarme del pájaro y voy caminando tranquilamente y en un momento dado entiendo, este, oye un ruido y me volteo y veo que el pájaro me está siguiendo no me pongo me empecé a poner un poco nervioso aceleré el paso y me volteo otra vez después de como más o menos dos dos o tres minutos de caminata y veo que el pájaro me sigue siguiendo en un momento dado me empieza realmente a dar miedo y me me doy vuelta para irme a otro lado y el pájaro me empezó a seguir todavía más rápido entonces al cabo a un momento dado llego hasta donde está me doy vuelta hacia la salida donde está el corral que no puede pasar pero el pájaro yo estaba como a como a 40 centímetros de mí o sea ya me el pájaro estaba me estaba yo dije no pues me va a atacar en ese momento sale un guardián del zoológico me dice no que no no le va a hacer nada al pájaro lo que pasa es que el pájaro le gustan mucho los cariñitos y como usted pasó y que no lo acarició entonces quería quería que usted lo acariciara y por eso lo está siguiendo pero obviamente eso yo no podía saberlo y a mí lo que me pasó es que me dio bastante me dio bastante cosa porque el pájarote me estaba siguiendo y yo tenía mil lana y mis cosas así no no estaba bueno bueno todo eso para decirles que compré lanas en Nueva Zelandia y compré lanas de una marca que se llama Otlao que es esta que les presento aquí les presento más bien la etiqueta la lana en cuestión es una lana que se llama Bohemia Gothic que es una lana que yo compré porque es una lana 100% de Nueva Zelandia en donde hay 45% de Polwort Polwort es una raza de borrego que solamente hay en Nueva Zelandia hay 45% de alpaca y 10% de zarigüeya yo como estaba diciendo la zarigüeya en Nueva Zelandia no es una especie local es una especie nefasta que en Nueva Zelandia intentan exterminar porque causa muchos problemas ecológicos yo en el pasado nunca había comprado leno de zarigüeya por una razón es que para obtener el pelo de zarigüeya se tiene que matar al animal y eso a mi me molestaba pero en Nueva Zelandia el problema es otro como el animal es nefasto lo tienen que matar de todas maneras entonces bueno éticamente me molesta menos y entonces es por eso por lo que compré lana de zarigüeya que resulta que según yo me iba a hacer una suéter para mí cuando mi mujer lo vio me dijo que si le hacía suéter a zarigüeya entonces de tal que bueno el suéter no será para mí pero tengo suficiente lana para hacer un suéter a mi hijo y a mi esposa entonces bueno los dos tendrán su suéter y pues yo me compraré lana para hacer mi suéter de zarigüeya la próxima vez que yo haya para allá sabiendo que me compré algunos calcetines de zarigüeya y lo que puedo decirles es que es muy suavecita y muy calientita y pues bueno esas son las compras que tuve mis compras más recientes y sobre todo mis compras internacionales la otra cosa que yo quería enseñarles es un regalito que recibí les pongo una foto yo hice un intercambio que se llamaba Le Swap de Geek Creative que es este es un intercambio en donde cada persona dice un tema un poco geek y nos intercambiamos cosas con un cierto presupuesto en vista y yo bueno yo tomé yo pedí como tema un estudio de películas independientes que se llama Trauma Entertainment y en particular una película que se llama Toxic Avenger resulta que la persona a la que le tocó hacer mi tema fue la persona que organizaba el tema que además es Lorena de Le Journal de la Luz que es una persona que yo aprecio bastante que me cae muy bien y con quien he podido discutir bastante vía Instagram no he tenido el placer de poder encontrarla en vivo y ella se puso a ver una película de Trauma Entertainment que se llama Poltergeist Night of the Chicken Dead en donde la trama es pollos zombies que atacan una especie de Kentucky Fried Chicken y es una película pues bastante extraña pero a mi es una película que me gusta porque es bastante divertida y entonces durante las cosas dentro de las cosas que ella me envió en mi swap me envió este este pollo pollo zombie mutante que está muy muy bonito y que yo quería entonces enseñarles que ella me envió también en el swap me envió el godón es para que yo pudiera hacer este monstruos también con 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 gancho que bueno hace mucho que no hago gancho así que a lo mejor intentaré hacer los este monstruos con eso pero bueno mi pollo que me gusta mucho no tengo más que enseñarles en las adquisiciones así que les propongo que pasemos a la parte de Netflix donde le hablaré de dos series francesas que encontré últimamente en Netflix y que según yo valen la vuelta hasta dentro de unas segundas así perdón y para las personas que no ven la parte de Netflix bueno les digo hasta la próxima tejan bien diviértanse mucho intentaré regresar lo más rápido de posible sean felices y pues para los otros hasta dentro de unas segundas ya esta vez en Netflix les voy a hablar de dos series rápidamente la primera es una serie que no sé ni cómo encontré o por qué me la propuso Netflix la serie en cuestión se llama Son Blanche zona blanca en español una zona blanca para las personas que no sepan es una zona donde el teléfono no pasa el teléfono celular el GPS no pasa o sea es una zona donde es muy difícil todo lo que es comunicaciones por ondas por qué es una zona donde no hay antenas de dirección de esas ondas o por qué son por ejemplo las montañas donde la estructura geográfica del lugar no permite que las ondas viajen libremente entonces esa serie que se llama zona blanca se trata de un lugar justamente que es una zona blanca en donde la comunicación es bastante difícil y en esa zona hay un problema principal que es hay una es una zona donde hay seis veces más asesinatos que en el resto del país la intriga se pasa en Francia y bueno se trata de la historia de el sheriff local y como el que sería un no sé cómo se dice en español la persona que representa el estado en los juicios criminales y bueno no he terminado de verla es una serie que son siete episodios pero decidí hablarles de ella porque después de haber visto dos episodios la serie me sigue gustando y eso es bastante raro porque a mí por lo general el cine francés o la televisión francesa no me gusta porque son series por lo generalmente demasiado intentan intelectualizar las cosas y al final es aburridísimo entonces por lo general no me gusta el cine francés justamente por eso o porque son y si no es porque sea intelectualizado es porque siempre son cosas dramáticas y a mí el drama no me gusta pero esta vez encontré eso y me gustó entonces pues he decidido ver la serie y justamente porque empecé a ver esa serie me propusieron otra serie que es así la terminé de un jalón que se llama Le Chalet es la cabaña no sé cómo se dice en español que es una serie en donde hay una ciudad en donde ya casi no vive nadie es un pueblito en donde poco a poco la gente se fue yendo que está en las montañas y resulta que en ese lugar hubo una disparición una desaparición de gente y 20 años después hay una boda que se organiza y entonces gente va allá para asistir a la boda pero resulta que accidentes se empiezan a pasar y al cabo de cuentas se empiezan a ver asesinatos no les digo más de lo que pasa pero la serie vale mucho la pena hay 6 episodios se ve muy rápidamente y honestamente creo que está muy bien la construcción de la serie es bastante buena algo previsible es normal con ese tipo de series pero pero interesante entonces si tienen la ocasión de verla echan un ojo disponible en Netflix supongo que en España también o en Estados Unidos y el continente americano si no supongo que deben de poderla encontrar de una manera o de otra pero por lo menos en Netflix Francia está disponible y vale la pena así que bueno espero que les gusten esas sugerencias la próxima vez les hablaré de películas basadas sobre un autor que he leído mucho últimamente que es Brian Bradbury es un autor que yo había leído en español y en inglés y que no me gustaba mucho y que no sé por qué me dio por leer últimamente en francés y resulta que me enamoré del autor entonces bueno les hablaré de películas basadas sobre su obra entonces si por algún acaso motivo o razón les da por leer alguna cosa y quieren empezar a leer para poderse hacer una idea pues les les propongo que lean a Fahrenheit 451 o tal vez el hombre ilustrado si yo empezaría por Fahrenheit pero bueno espero que esas sugerencias les gusten yo les digo hasta la próxima cuídense mucho diviértanse mucho tejan bien acosan bien y hasta la próxima adiós bye chau Gracias por ver el video.